¿Cómo están cabezas de enchufe? Les quiero desear un bonito año nuevo a todos ustedes Espero que se la estén pasando bien en este inicio de año Espero que la cruda esté buena, espero que la comida esté buena O lo que sea que estén haciendo Si están haciendo exactamente lo mismo que siempre Porque son pobres como yo Y están comiendo maruchan el día del año nuevo Pues bueno, felicidades a ti también Porque somos hermanos de maruchan Y pues, espero que les vaya muy bien Y los quiero mucho y gracias por todo lo que me dieron en este año Pero pues mejor al final agradezco y todo eso Vamos a la parte de noticias porque está muy buena Porque tenemos noticias como Que murió la primera jugadora transgénero de LOL ¿Por qué Nintendo Switch es el peor producto para los franceses? Y ¿Por qué en este inicio de año tienes que usar Ring Fit Adventure? Así que nada, a darle con el video Antes que nada, ya te sabes el chorro de siempre De todos los videos que he hecho últimamente Por favor, sígueme en Facebook Sígueme en Facebook, sígueme en Facebook Por favor hazlo, te voy a dar un tiempo para que lo hagas Mientras yo estoy así viéndote con amor y con pasión Y te amo, a ti, te adoro Ahora sí ya te suscribiste, muchas gracias Eres la verga, te amo Muchas gracias por suscribirte No en serio háganlo, por favor Por ahí voy a soltar los lugares que faltan para mi torneo de Fortnite Y también voy a decir cómo va a ser la dinámica Ahí va a ser el stream, etc, etc, etc Entonces por favor síganme en Facebook Para que logremos hacer todo esto Y tengamos una comunidad más bonita y unida Y ya saben, coqueta pues Pasemos a las noticias La primera tiene que ver con Take-Two Interactive Que ahorita están sacando mucho dinero Si es que les sale la jugada Porque, por si tú no lo sabías Hay un proyecto hecho por fans Que piensan traer Red Dead Redemption 1 Para PC Pero con mejores gráficos Y ya saben, remasterizado y todo eso Este juego solamente salió para Xbox 360 y Playstation 3 Y no hay ninguna iniciativa por parte de Take-Two o de Rockstar De traerlo a la compu Los fans no quieren esperar a que Take-Two diga Ah sí, no hay pedo, lo vamos a poner ahorita Nada se expone ese tantito Te dan mientras la actualización número 90 del online de Red Dead 2 No, nadie se quiere esperar Y todos somos unos ansiosos de mierda Que queremos todo ya en las manos en este momento Un grupo de 10 desarrolladores estaban haciendo este juego para PC Pero sabes qué Take-Two se enteró Y los demandó Y pues ya pararon el proyecto Esa fue la primera parada del tour de la clavada Y después Para terminar el tour de la clavada Y concretar la acción del clave Pues bueno Les cobraron 500 mil dólares Así es Un estudio Más bien unas personas Que ni siquiera tienen dinero O sea, solamente están haciendo esto por buen pedo Y medio iban a cobrar a I-Dos-Dos Bueno Ahora tienen que pagar 500 mil dólares de multa Por andarse robando cosas de Take-Two Así que si haces estas cosas No des tu nombre Sácalo anónimo Sácalo gratis Si lo quieres hacer es por buen pedo No cobres Porque así te agarran Y te clavan 500 mil dólares Así como Take-Two puso fin a este proyecto de fans Este enchufe dorado Cuando al final tu aburrimiento nos dice lo siguiente Hola cabezas de enchufe Ayúdenme a llegar a mi meta de mil suscriptores en YouTube Y un saludo a todos Subo videos de Dragon Ball Mi nombre es Matías Atómico Z Así que por favor vayan a seguirlo en YouTube Y por favor vayan a verlo Tiene un video muy bueno de ¿Qué significa? El Nintendo Switch es amor El Nintendo Switch es vida y es luz Y no sé por qué la gente no entiende esto Obviamente tienen algunas cosas malas Como todo en la vida Y todo lo de Nintendo en específico Pero Nintendo Switch es amor En serio es vida Te voy a explicar qué pasó Y por qué los franceses lo detestan Para empezar Vamos desde el punto cero Los franceses son personas muy impulsivas Se tiene la creencia o el estereotipo De que los franceses son personas muy impulsivas O como enojonas O que están de malas O así Y sí Y sí son Así como siempre dicen Ah no es que los mexicanos son súper amables Y súper buen pedo Y te abrazan Y que no sé qué Igual Igual somos unos confianzudos Y somos buen pedo Y ahí son unos enojones Y no hay pedo El mundo es así Yo pensaba que no era así Y pensaba que los estereotipos estaban mal Pero hay unos que sí se cumplen Inevitablemente lo ves Pero bueno Dejando aparte ese punto De que de por sí son así Y es muy difícil que les guste algo El Nintendo Switch es un gran producto Pero tiene una de las peores cosas De toda la historia Que es el Joy-Con Drift Que hace que tu juego Se vaya a la mierda Porque los controles Se descomponen rapidísimo Entonces si te pasa esto Obviamente jugar en el Switch Ya no es lo mismo Te aburre Dices Puta es que si juego esto Probablemente pierda cuando se mueva de la nada O lo que sea ¿Sabes? Son cosas frustrantes que te pasan Son cosas que tienes que aprender a vivir con ellas O ser millonario Y comprarte cuantos controles quieras Pero normalmente Si eres una persona común y corriente como yo Pues bueno Te vas a tener que aguantar Que el Joy-Con se muera rápido Pero en Francia dijeron Ni madres Nosotros vamos a quejarnos Y vamos a decir que no Vamos a estar soportando este tipo de tratos Porque aparte de que se jode la consola Cuando iban a reclamar sobre esto Nintendo se tardó mucho tiempo En dar una respuesta Daba largas Y aparte de todo De que si te cobraban un poquito menos Que los controles nuevos Pues bueno De por si te cobraban Cuando debería de entrar en la garantía De este defecto Pero bueno pues Ni más que decir Nintendo no te puedo defender esta vez Perdóname Perdón por hacer este tipo de cosas Para ti Para tu persona Pero ahora si te la estás volando Te la volaste con esto del Joy-Con Drift Es una de las cosas más feas De todo el 2019 Lo puedo decir Sin lugar a duda Y más por el trato Que le diste al problema Pero Te sigo amando Te voy a seguir comprando Y venerando Te amo Nintendo Fallece María Kreveling Que si tú no sabes quién era Era una jugadora profesional De League of Legends Este juego Que es una comunidad Muy 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 Pero muy tóxica Y horrorosa Pero ahí estamos todos jugando LOL LOL es una basura Pero lo amamos Y ella lo sabía Porque Ella es una jugadora Fue la primera jugadora Transgénero De toda la liga Es decir Entró jugando como un hombre Tuvo su cambio de género Y seguía jugando como una mujer Y pues estaba ahí Pero obviamente Como te estoy diciendo La comunidad de LOL Es muy tóxica Más allá de lo físico O lo que sea También son muy groseros O sea todos son así como Ay eres un pendejo No sabes hacer nada Hasta tus mismos amigos Te flamean Mis amigos me flamean Jugando LOL Yo los flameo Es una mierda Es una mierda Pero bueno En el caso específico de ella También la chingaban O la molestaban Con el hecho de que fuera Transgénero Y que todo este proceso Que tuvo Ya saben O sea Cosas que están de más Que la gente no sé Por qué no entiende Y por qué no entiende Que son pedos de las personas O sea Si ella quiere cambiar su género Ok Está bien Es su problema Es su decisión Y va a ser feliz con ello No tienes por qué Afligirte tú O tratar de cambiarla De parecer Solo porque a ti no te parezca Pues si no te pareces Lárgate y ya wey O sea sabes Pero bueno Ella no se murió así de depresión O sabes Cosas que pueden pasar Ella no tuvo ningún tipo de muerte Relacionada con esto Si le afectaba En un plano personal Pero dijeron sus más allegados Que no fue por esto Simplemente se murió dormida Y es lo único que van a comunicar Porque no quieren decir Más allá de esto Me parece muy bien Me parece que Obviamente nos da curiosidad Obviamente yo ahorita estoy como No pero ¿Cómo que se murió dormida tan joven? O sea Ya me puse a investigar como ¿Cuántas personas se mueren tan jóvenes? Durmidas Ya me voy a morir yo Dormido hoy Pero O sea Es algo más común de lo que parece Pero me parece bien Que no digan nada Si ella no quiere Si ella no quiere O su familia no quiere Es su privacidad No estén chingando Y lo lamento por ti A ver A ver A ver A ver Este mame de los hermanos Bao No lo entiendo ¿Quién chingada madre son los hermanos Bao? ¿Quiénes son los hermanos Bao? Es lo que yo no comprendo amigos Díganme por favor en los comentarios ¿Por qué les gustan tanto? Ya sé que son unas skins Que habían salido en la temporada 10 Porque ahí decía en Fortnite Pero ¿Por qué tanto mame por los hermanos Bao? ¿Qué tienen de especial? Son unos güeyes con unos dumplings por cabeza Lo único que tienen de especial a mi parecer Y es que si está chingón eso Son que son 4 skins en una Por 1500 pesos Y bueno pavos Y la verdad están padres Pero más allá de eso ¿Qué pedo? Aparte ya hay cosas como No Epic sacó a los hermanos Bao Para tapar los problemas que hay en Fortnite Ahorita hay muchos pedos en Fortnite Y nos están distrayendo con esto Como si fuera el puto gobierno O sea ya están comparados O sea ya Fortnite llegó al nivel En el cual noticias buenas Son para tapar cosas culeras Que están pasando O sea ya Ya hay pantallazos en Fortnite Como hay pantallazos en el gobierno mexicano ¿Qué está pasando? No entiendo O sea ¿Cómo ya hay pantallazos en un puto juego? Pero bueno Los pantallazos O sea te voy a contar la historia completa Los hermanos Bao son muy 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 queridos Por alguna razón No sé por qué Y acaban de llegar a Fortnite Bueno ya se van a salir de la tienda Pero estuvieron y todos se los compraron Y todo esto Y gente me estuvo diciendo No es que es pantallazo Porque cancelaron el pase anual Y porque ahorita los FPS Están bajando algunas cosas Y en algunas compus Y no sé qué tanto Y que la jugabilidad Y que no sé qué Que ya es pantallazo De todo lo malo de Fortnite Porque sacaron los hermanos Bao Pues bien ya Ya todo es pantallazo Ya todo lo que pase bueno Es pantallazo y es falso De hecho todo en la vida es falso Tú eres falso Yo soy falso Esta cosa que estás viendo es falsa Ya quítate el casco Estás en un simulador Despierta Este enchufe de verdad No le importa si Están tapando las peores oscuridades De Fortnite Él solamente quiere jugar por diversión Y nos dice lo siguiente Hola Mi canal se llama Papito Sensual 25 Subo videos de Fortnite Solo es para pasarla bien Y hacer reír Mi meta es llegar a los mil suscriptores Por favor vayan a ver A Papito Sensual 25 Aquí va a estar saliendo Por favor vayan a verlo Y diviértanse con él The Witcher Está ganándole a The Mandalorian Por bastante Y pues es algo complicado Porque The Witcher La verdad está muy buena A mí me gustó mucho la serie Está muy bonita Está muy padre Está muy entretenida Pero la crítica Le está dando como 60% O sea le está dando un 6 Cuando a The Mandalorian Le están dando 9.3 Que es muchísimo más Pero a la gente Le está interesando más The Witcher Todos creen Y la crítica cree Y pues los mismos desarrolladores De The Witcher Creen que es porque piensan Que esta serie Va a sustituir A Juego de Tronos Que es pues una de las series Más grandes de esta década Por lo menos Están equivocados Porque The Witcher Si bien está ambientado En el área de fantasía No se va para nada Para ese lado Son historias mucho más simples Mucho más humanas Si es fantasía Pero es un poco más realista Por así decirlo No sé cómo especificar esto Pero es muy diferente A Game of Thrones Espero que el mame Por The Witcher Siga bastante tiempo Porque si quiero Que hagan las 7 temporadas Que tienen planeadas Los de Netflix Y pues de Mandalorian No he visto ningún capítulo Pero todos dicen Que está muy verga Y también lo quiero ver Y yo lo que te tengo que decir es Si te gusta Velo Que te valga madre Quien dice que está bueno Que está malo Si te gusta Velo Y ya si te gustó Después seguirás diciendo Que está bueno Y si no dices Wey no lo veas Es una mierda O wey Velo está muy chido Pero pues ya es tu decisión Y por último Rainfit Adventure Llega a salvar Tu inicio de año Trabajando esos músculos Junto contigo De una manera divertida Y es que Este juego pasó Un poco Sin pena ni gloria Aquí en los México Pero en otras partes del mundo Está veniendo como loco Incluidas Japón Que ya lleva Medio millón de copias vendidas Hasta el momento Y pues toda la gente Está muy muy entretenida Con esto La verdad es un juego Súper divertido Yo lo tengo Nada más que El Rey Panqueque Y su esposa Me perdieron el anillo Que es lo importante Y pues me lo acaban de reponer Me lo van a dar el jueves Así que voy a empezar Mi año nuevo Con Rainfit Adventure Y les voy enseñando Mi progreso Voy a hacer un video De mi progreso Jugando Rainfit Adventure Y obviamente pues Comiendo bien Haciendo más ejercicio Y todo eso Para que vean Como si podemos estar Mamados y guapos Todos aquí Y pues bueno Dame un propósito De año nuevo Tu aquí abajo Y también ponte tu Tus propios propósitos De año nuevo Y pasemos a la parte De preguntas La primera es de Moisés Carrillo Y nos dice Hola Durán O Maura Depende de quien grabe Este soy yo El 7 de noviembre Es mi cumple Y me gustaría salir En un video Y mi pregunta es ¿Cuál es tu color favorito Del Nintendo Switch Lite? Me vi todos los noticieros Hasta hoy Y no he salido Feliz Navidad Pues bueno Feliz Navidad a ti también Muchas gracias por ver Todos los noticieros Y te deseo Que hayas pasado Un feliz cumpleaños Y que te la pases Muy bien en tu vida Y que te la pases Bien en año nuevo Que soy Felicidades Para eso si estoy a tiempo Y el color que más me gusta Obviamente es la edición especial De Pokémon Sword and Shield La siguiente es de Alejandro Step Y me dice Anime favorito Mi anime favorito Sin duda alguna Es Naruto Y pues O sea yo sé que es básico Yo sé que es así como Ay si Naruto Ajá Como no Monra básica Pero no me importa Me gusta mucho en serio Y mi personaje preferido es Sasuke Aunque Aunque Lord Tobitai Y Gible Reviews Me odien Lo voy a decir No me importa Mi personaje favorito es Sasuke Yo sé que es una mierda de persona Pero así me gusta Así me cae bien Y pues obviamente he visto Muchos más animes Y me gustan muchísimos Pero Mi favorito es Naruto Por toda la nostalgia Y momentos que me trae a la mente Y la última es David López Y me dice Lo siguientísimo Y dice Hola Gran Rey y Chuf Espero que estés muy bien Y quería decirte dos cosas Primero Quiero agradecerte por tus videos Y aunque no recibas tanto apoyo Pienso que deberías recibir más Muchas gracias Segundo Quisiera hacerte una pregunta ¿Qué trabajas aparte de YouTube? Espero que puedas responder mi pregunta Siempre veo tus videos Te mando un saludote Y trabajo aparte Pues llevando Facebook Aquí de Wefere También estoy en otros proyectos Aquí de Wefere Hago varias cosillas Antes también Pues he trabajado en muchas cosas Pero pues ahorita en eso Postdata Un saludo a todos Cabezas de Enchufe Cabezas de Nepe Waffles Y al Rey Juan Carlos Panqueque Y Santiago Rey Waffle Yo les digo Y muchas gracias por mandar todo esto Aunque tú no suelas comentar mucho Y apenas me dijiste Feliz cumpleaños Y muchas gracias también por esto Te amo Bill López Espero que estés bien Bueno esas fueron las preguntas del día de hoy Y esas fueron las noticias del día de hoy Espero que te hayas pasado bien Que te hayas entretenido Y que te hayan gustado e informado Por favor sígueme en Facebook Es lo único que te voy a pedir Nos vemos Te quiero Bye Chau Chau